Permiso, vengo a hablar con usted. Ay, lo lamento, querida, ahora no puedo atenderte. En todo caso, la próxima vez anunciate, ¿sí? No va a haber próxima vez porque renuncio a la beca. ¿Qué decís? ¿Porque yo? ¿Usted me volvió a aceptar en la academia por Amadeo? Bueno, ahora que Amadeo murió... Bueno, pensalo bien. Porque mirá que no voy a tromarte otra vez, ¿no? Y yo voy a pírselo. ¿Qué pasó con tus sueños de estrella? Insististe tanto para entrar acá, conocer a Rooks, trabajar para triunfar. Pero ahora vas a abandonar todo para volver a tu pueblito. Yo no dije eso. Pero es así, es evidente. ¿Qué otra cosa podés hacer? Ahora que Amadeo está muerto, ya ni te queda el teatro. Piense lo que quiera. Yo nada más vine a decirle que me voy. Adiós, Máxima. Adiós, Belén. Espero no verte nunca más. No, tenés que leerlo, interpretarlo y después... ¡Martín! ¡Martín! ¡Ay! ¡Vamos! 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 Renuncié a la academia. ¡Renuncié! ¡Bravo! ¡Bien! ¿Qué es este alboroto? ¿Qué significa esto? Esto es amor. Es amor. Algo que me parece que usted no conoce. Lo que me parece que ustedes no conocen son las reglas de esta academia. Yo no tengo que cumplir mal las reglas de esta academia, señora Máxima. Belén no es mi alumna. ¿Ah, sí? Y entonces, ¿por qué vienen a besarse aquí, habiendo tantos otros lugares? Ustedes sigan con su trabajo, ¿quieren? Dispérsense, vamos. Sí. No, 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 no.